Te vas a caer tú sola. Te vas a caer tú solita. ¡Eso que me vaya ahí es tuya! ¡Te juro que no tiene nada! ¡Que no juro por Dios! ¡La he hecho aquí, te digo! ¡Dispara, Ramona! ¡Dispara! ¡Dispara otra vez, estúpida! ¿No ves que se va a escapar? ¡Estúpida, yo! ¡Dispara de una puta vez! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Qué haces, Ramona? ¡Pero qué haces, Ramona! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Que estamos juntos en esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven! ¿Qué haces, Ramona? ¡Pero qué haces? ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No!